Feliz domingo, estoy feliz de estar aquí con ustedes hoy compartiendo la palabra del Señor con ustedes. Yo sé que ustedes no están aquí por accidente, sé que Dios tiene algo especial que quiere hacer en ti, te quiere hablar a tu corazón hoy, así que simplemente ábrelo y di Dios, entra, Señor, entra y dime lo que tú quieras. Yo estoy haciendo lo mismo, este mensaje es tanto para mí como para ti. Hemos estado en la serie que se llama El Más Grande de Ellos, y la primera semana el pastor Caleb habló de que el conocimiento se infla, pero el amor edifica. La semana pasada hablamos acerca de los hijos del trueno y que tenemos que ver qué tipo de espíritu tenemos y que tenemos que operar desde el amor. Y un versículo que él trajo fue Primera de Tesalonicenses 13, 3, 2, que dice que el Señor los haga crecer para que se amen más y más unos a otros y a todos, tal como nosotros los amamos a ustedes. Y wow, ese versículo, yo quiero poderlo recibir y poderlo procesar, y yo sé que el Señor no quiere solamente que procesemos esto, pero que abundemos en esto en esta mañana. Bueno, pues es la tercera semana de hablar de la serie de El Más Grande de Ellos. Estamos aprendiendo a amar, crecer en el amor. No importa si ha sido un cristiano por cinco días o 35 años, este es un mensaje en el cual todavía estamos trabajando en crecer en el amor y hoy quiere hablar de quién es el más importante de todos los tiempos. No sé si han escuchado ese dicho de quién es el más importante de todos los tiempos en un área específica. Usualmente se trata de atletas excepcionales en básquetbol o tal vez en fútbol. La gente aplica esto a músicos o a personas públicas, ¿verdad? Pero entonces los discípulos empezaron a preguntar quién es el más grande de todos los tiempos. Y se leen conmigo en Marcos 9, versículos 33 al 35, dice, Llegaron a Capernaum, en otras palabras, están caminando ahí, y cuando Jesús estaba en la casa, Él les pregunta a los discípulos, ¿por qué estaban peleando en el camino? ¿Qué venían discutiendo? Y claro, ellos callaron en ese momento porque en el camino estaban discutiendo de quién era el más grande de todos. Y sentándose en Jesús, llamó a los doce y les dijo, Cualquiera que quiera ser primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Así que aquel que quiera ser el primero, el que quiera tener influencia, tiene que ser el último y debe ser último en rango, en lugar y en tiempo. Entonces vamos a continuar esta mañana, vamos a orar. Señor, gracias por el poder de tu palabra. Gracias que cada generación, en cada generación, tu palabra habla. Y hoy, Señor, yo oro que tú entres en este momento, Señor, en nuestras casas. Yo pienso acerca de ese versículo que dice, Abre las puertas y el Rey de la Gloria entrará. Y en este momento yo oro que tú entres en salas familiares y en cuartos, Señor, y en cocinas, Padre, donde sea que estén preparando comida, en sus carros, Señor, automóvil, Señor, donde sea que tú estés donde tú derrames, te derrames a ti mismo el Espíritu Santo. Entra, Espíritu Santo de Dios. Gracias que no estás confinado a un edificio que te quieres mover en nosotros exactamente donde nosotros estamos, Señor. Señor, sentí esta impresión durante la alabanza que el Señor quiere redefinir el avivamiento. Veo al Espíritu Santo empezando. Si abres tus manos hacia el cielo, veo al Espíritu Santo moviendo corazones. Tú has pedido que el Señor te visite, que te hable. Pues este es tu momento. El Señor dice, en este es tu momento. Aquí vengo hacia ti. Veo la gloria del Señor entrando en casas, en hogares. Veo a las personas contra la alfombra diciendo, no es algo feo, es algo precioso. Veo a la gente riéndose, carcajeándose en la presencia del Señor que es tan llena de gozo, tan lleno de ese Espíritu del Señor que empiezan a burbujear. Veo liberación sucediendo de adicciones que te han tenido cautivo hasta este momento. Tú eres libre en este instante. Eso está saliendo de ti a través del Espíritu del Señor que está entrando en ti. Gracias por el poder de tu Espíritu. Señor, veo al Señor moviéndose en milagros en tu casa. Tú no lo esperaste, pero tú dijiste, oh, bueno, esto solamente va a ser un sermón normal. Nos vamos a sentar en nuestro sofá, pero no. El Señor se va a mover en ti hoy y vamos a luchar por milagros sobrenaturales que están sucediendo en este momento en sus casas. Estamos redefiniendo lo que pensábamos que era un avivamiento, pero está empezando contigo. Empieza con un avivamiento de tu Espíritu y el Señor moviéndose en ti. El Señor incluso devolviéndole la vista a personas en esta mañana, devolviéndole la vista en este momento. Cuando te vemos, Señor, somos cambiados, oramos hoy, Señor, que solamente tú puedes hacer eso, traer una visión de ti mismo, Señor, que tú te sales de ese velo, Señor, de que no nos permite verte, Señor, pero que hoy te veamos, Señor, que hoy te veamos totalmente, Señor. Veo a la gente temblando en la presencia del Señor en este instante. Veo a aquellos que tal vez están aquí trabajando, pueden sentir la presencia de Dios trabajando. Dice, sí, abre tu corazón, no te resistas. Entra abajo de la influencia de su presencia. Veo a las personas llenas del Espíritu Santo. Están siendo frescamente llenas de su Espíritu más, 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 Dios. Y veo a las personas en su rostro, en el piso, llorando, clamándole al Señor. Señor, se trata de ti, Señor. Tú pensaste que el avivamiento pasaría en un edificio, pero está pasando en tu casa. Está pasando ahí contigo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Tú dijiste que no vamos a ser más grandes que nuestro Maestro, pero podemos ser como nuestro Maestro. Y yo oro que pongamos nuestra vista en ti, Señor, hoy. Oh, Señor. Oro por las personas que han estado perdidas, Señor, en no poder ver bien, Señor. Gente con hambruna que no ha estado escuchando la voz del Señor. Que esa hambruna se remueve y que ellos empiezan a festejar en tu presencia, Señor. Deja, Señor, permite que se desarrolle la intimidad, que florezca el amor, que crezca el amor. Y oramos esto en el nombre de Cristo. Amén y amén. Es tan bueno. Dios es tan bueno. Bueno, aquí va todo. Aquí va mi maquillaje. Aquí va todo. Yo le voy a decir a la gente de las cámaras que me hagan ver mejor. Pero bueno, estoy bromeando. Pero wow. Ok, entonces leímos estos versículos, Marcos 9, y aquí ellos están peleando en el camino. Aquí tenemos a estos 12 discípulos y podemos ver cómo ellos podrían estar un poquito celosos los unos de los otros. Y amo esta escritura, pero me encanta cómo en las escrituras no están escondidos los errores de los seres humanos, sino que lo anota tal y como era. No lo pone pintado color de rosa, ¿verdad? Sino que muestra cómo eran. Y entonces aquí estamos viendo a los discípulos, Pedro, Jacobo y Juan. Y como ellos fueron llamados a un lugar especial, cuando Jesús va a levantar a una niña de la muerte. Y entonces todos los demás se esperaron afuera y llamó a ellos tres a que entraran con él. Y de ahí escoge a los mismos tres cuando van al monte de la transfiguración. Y él está en su gloria. Ahí están Moisés y Elías. Y yo no sé ustedes, pero yo me sentiría un poquito excluida. Y eso no para ahí, porque de ahí entran al jardín de Gethsemaní. Y ahí estos tres están cerca de él, incluso en el tiempo de la prueba. Entonces, podemos decir cualquier cosa. Podríamos decir, bueno, tal vez estos tres necesitaban más trabajo. Necesitaban que el Señor hiciera más con ellos. Pero tal vez eran los más cercanos a ellos. Entonces decían, oh, sí, los favoritos del maestro son esos tres. Pero bueno, que tal vez ahí había un poquito de celos en su corazón. Pero yo quiero decir esto, esta notita, que yo también estoy en proceso. Todos nosotros estamos en esto juntos. Así que cuando yo estoy diciendo este mensaje, me lo estoy diciendo también a mí misma y a mi corazón, tanto como te lo estoy diciendo a ti. Cuando yo me hice cristiana y era una creyente nueva, yo me sentía tan emocionada que el Señor me hablaba a mí, que yo podía escuchar su voz y que él estaba vivo. Y era, uf, era tan bello decir que yo soy su hija. Y yo decía, yo puedo oír su voz. Soy una profeta. Y hubo un momento en el instituto bíblico que estuve estudiando que me pudieron haber dado una camiseta que dijera, profeta a las naciones. Y yo hubiera dicho, miren, tengo un llamado, tengo un llamado. Mírenme, mírenme, mírenme. Yo oigo al Señor hablar. Y yo estaba tan enfocada en eso. Y yo no sabía que el Señor me iba a llevar por un viaje donde decía, Rachel, yo te puedo llamar a las naciones. Y puedes ser profeta, pero tienes que aprender a amar. Así que una cosa no reemplaza a la otra. También lo tuyo no es una camiseta que dice, profeta a las naciones, pero tal vez otra cosa que te pondrías con mucho orgullo. El mundo mide la grandeza en términos de poder, prestigio y posición. Así que si puedes llegar a un lugar y exigir que te sirvan, entonces supuestamente has triunfado. Pero empezamos a confundir el tener estatus con tener significado, con tener importancia y propósito. Nuestra importancia no es limitada por nuestro estatus. Y aquí están los discípulos discutiendo, discutiendo atrás de la espalda de Jesús, tras sus espaldas en el camino. Yo no sé ustedes, pero Caleb y yo hemos tenido muchas de nuestras discusiones en el camino. ¿Por qué? Porque se trata de pedir instrucciones de cómo llegar a un lugar. ¿Quién tiene razón y quién es el más grande de todos con la herramienta para llegar a algún lugar? Lo que sea MapQuest o Google o lo que sea. No me voy a ir allá los tiempos de antes con eso. Pero bueno, siempre estamos en esta cosa de que quién tiene las instrucciones de cómo llegar ahí. Y los discípulos también están peleando, pero no de instrucciones de cómo llegar, sino de quién es el más grande de todos ellos. Y uno dice, oh, creo que soy yo. Y el otro dice, no, no, yo creo que soy yo. Estas son mis razones. Una, dos, tres. Jesús me llama cada rato. Me ha permitido hacer milagros con Él. Y bueno, entonces uno empieza a pensar acerca de la conversación que tenemos con las personas cuando pensamos que Dios no está poniendo atención. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué están hablando ahí afuera? ¿Qué dicen tus páginas de medios sociales? ¿Saben esas conversaciones en las que entras y dices, ah, voy a pelear acerca de esto aquí? Y en realidad no ha cambiado mucho con la naturaleza humana estos miles de años. Y me encanta que la primera de Corintios, que es donde empezamos esta serie, todo ese libro me hace sentirme tan normal como una iglesia. O sea, tú lo lees y los temas son los mismos. Y aquí empezamos a leer en Primera de Corintios y están peleando de quién tiene el mejor maestro, quién es, quién tiene el mejor predicador. O yo soy de Apolos, yo estoy con Pablo, yo estoy con Ciefes. Y empiezan a pasar a través de todo esto y todavía hacemos eso hoy. ¿Quién es el mejor maestro? ¿Quién es el mejor profeta? ¿Quién es el mejor predicador? No, este es mejor, este es mejor. Y entonces empezamos a pasar los capítulos y entonces vemos que ellos están tratando de usar su libertad para hacer lo que quieran hacer y tienen que aprender a valorar el amor en vez de eso. Y había formas de tener que escoger comer cosas que se le daban a los ídolos y pasaron de ahí a los dones. Y entonces querían enseñar, miren qué tan especial soy en mis dones del espíritu. Yo voy a ser un agente de avivamiento. Pero ¿sabes amar? Ok, otra vez, no es uno o el otro, es los dos. ¿Puedes escucharlo cuando estamos entrando en Primera de Corintios 13, 1, cuando está el simbal sonando? Sí, el gran show del simbal en la Primera de Corintios 13 que dice, Si yo hablo con las lenguas de los hombres o de los ángeles, pero no tengo amor, solamente soy un simbal resonante. Ahora, claro, pues necesito que alguien venga otra vez aquí a la batería para que suene el simbal. Pero eso dice, puedo tener el don de la profecía, puedo tener la fe de mover montañas, puedo darle todo a la gente, pero solamente soy un ruido en este mundo, con ruido, 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 ruido. ¿De quién soy en Cristo si no tengo amor? Y empiezo a preocuparme de que el cuerpo de Cristo está tan enfocado en otras cosas, que en realidad tardemos nuestra voz. Ya sea que esa voz sea la voz que hablen los hombres o de los ángeles, empezamos a hacer otro ruido en este mundo que tiene cero impacto. Y eso es la razón por la cual tenemos que aprender a amar, cómo amar. Los pleitos tienen que parar. En el versículo 34, me encanta como Jesús, cuando les hace la pregunta, disculpen que para ustedes va a sonar esto mal, pero todo el mundo se calla enfrente de Jesús. Se ponen, hacen silencio enfrente de Él. ¿Por qué? Porque ellos habían estado peleando acerca de quién era el más grande. Y la mayoría de pleitos paran usualmente en la presencia de Dios. Jesús no los regañó por tener ambición de ser grandiosos, sino que les mostró cómo ser grandiosos. Y antes de explorar esto un poco más, vamos a ir a Marcos capítulo 10. Hay que ver en nuestra Biblia una página más. Y lo que vamos a ver en los versículos 42 al 45 es que ahí están otra vez en una narrativa muy parecida que en esta parte, en este capítulo comienza cuando Jesús se está moviendo hacia Jerusalén en su en el último tramo de su viaje a Jerusalén. Y dice en el versículo 42 que así Jesús los llamó y les dijo. Él los estaba llevando. Él estaba liderándolos. Jesús era el que estaba liderando el camino. Él estaba hablando acerca de su muerte y ahora él estaba guiándolos en el camino. Iba en camino a sufrir, a morir. No estaba echándose para atrás. Lucas decía que Jesús puso su rostro hacia Jerusalén y él se estaba moviendo hacia adelante sin vacilar. Él no solamente estaba hablando y predicando, bla, 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 bla. No, él era la palabra viva. No era una palabra. No tenía una palabra. Era una palabra. Él estaba siendo un líder a través de su vida. Y entonces aquí viene Jacobo y Juan en medio de todo esto, los mismos de los que hablamos antes. Y ellos le dicen a Jesús. Nos gustaría que tú hagas lo que sea lo que nosotros queremos. Ajá. Sí, así es como que uno va a hablarle a Dios y seamos honestos. No digamos, oh, ¿cómo pudieron haber hecho eso? No, no, no. Tú sabes en tu vida de oración que hay veces que has llegado a donde Dios y le has dicho. Esto es lo que me gustaría, Señor, por si tú quieres, Señor, esto es lo que yo quiero. Entonces Jesús les dice, bueno, ¿qué es lo que quieren? Y ellos le dicen, nos queremos sentar a tu derecha y a tu izquierda. Ahora, en Mateo dice que la mamá de Jacobo y de Juan fue a hablar con ellos. Y hablemos de una mamá helicóptero. Bueno, voy a ir a preguntar por los niños para ponerlos en las posiciones correctas. Pero ellos le están pidiendo a Jesús por la posición más alta. Porque en la cultura judía, el lugar de más honor era justo en medio de un grupo, justo en el centro de un grupo. Entonces eso sería Jesús. Y entonces de ahí sería la derecha y la izquierda serían los próximos más grandes. Entonces poner a Jesús en el medio. Ellos están diciendo, te honramos, Jesús. Pero nos queremos honrar a nosotros mismos también. Podemos estar en tu derecha y en tu izquierda. Tú eres el mejor, pero no nos importa ser el más grande número dos y el más grande número tres. Pongamos atención de lo fácil que es mezclar la alabanza y el discipulado con intereses propios. Pero démonos cuenta también que no hubo regaño de parte de Jesús de que ellos quisieran ser grandes. El deseo de ser grande, yo siento que es algo que el Señor ha plantado en nuestro corazón. Es el concepto de cómo llegar a eso que tiene que cambiar. Y Jesús radicalmente redefinió la grandeza en los versículos 42 al 45. Léanlo conmigo. Dice, así que Jesús los llamó y les dijo, como ustedes saben, los que se consideran jefes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de todos. Porque ni aún el hijo del hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así que Jesús está diciendo, hey, ¿ustedes quieren ser grandiosos? Sí, entonces tienes que ser un servidor. Y aquí la palabra de servidor es como un servidor a quien le pagan, que lo hacen de una manera voluntaria. Pero no para ahí, sino que después dice, si quieren ser el primero, quieren ser grandiosos, quieren ser el primero. Entonces tienen, cambia la palabra, lo ven en el griego, que lo cambia de siervo a esclavo. Esclavo de todos. Entonces, esclavo es la propiedad de otra persona que no tiene derechos propios, que no tiene libertad, no tiene opción. Un esclavo es alguien que no está en libertad de hacer lo que quiere, sino que es traído a hacer los deseos del maestro y sus necesidades. Lo que sea que cualquier otra persona pida, el esclavo es alguien que se vende para hacer todo lo que se le diga. Jesús no dijo, para ser primero debes de ser esclavo al Padre. No, 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 escuchen esto. Él dijo, para ser primero deben ser esclavo a todos los demás. Ay, yo sé que no me va a gustar esto hoy, déjeme ser honesta, porque si ustedes me dicen, ay, sea esclava para Jesús, y yo me pongo en el altar, en mis rodillas, y digo, te entrego todo, Señor Jesús, te lo doy todo. Y Él dice, sí, todo para mí es todo para todos los demás. Y yo escojo ponerme ahí y decir, es fácil darle a aquel que es perfecto, al hombre que es perfecto, el más bello, el más glorioso, pero es un reto darle a los seres humanos, a aquellos que son imperfectos, aquellos que se aprovechan, hacerlo para todos los demás. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Aquellos que no te valoran por darlo todo. Y Jesús, por supuesto, no nos pediría hacer algo que Él no hubiera estado dispuesto a hacer, Él mismo, Él es el gran modelo de esto. Él descartó todo privilegio, todo derecho, y se hizo un siervo hasta su muerte. En Filipenses 2 hay un pasaje tan fantástico, versículos 1 al 8, sé que hay muchos versículos hoy, pero manténganse conmigo, tómenlo, digiéranlo. Estoy en la nueva versión internacional. Por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor. ¿Alguno de ustedes tiene consuelo del amor del Señor? Digan, sí, sí, yo tengo amor, yo tengo amor, Él me está dando amor. Díganlo como quieran, pónganlo ahí, pero digan. Digan, algún compañerismo en el espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría, teniendo de un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. Ahora, pausemos ahí un momento. Quiero leer esto en otra versión que es un poco diferente, que dice, Si han podido aprender cualquier cosa de seguir a Jesús, si su amor ha hecho una diferencia en tu vida, ha hecho una diferencia en la tuya, en la mía definitivamente. ¿Quién puede decir, sí, su amor ha hecho una diferencia en mi vida? Yo lo digo por mí misma, me cambió totalmente. Sí, estar en el espíritu de Jesús ha hecho algo para ti. Si tienes un corazón y si te importa, hagan algo, amense y sean plenos en el espíritu. Entonces, ahora vámonos al versículo 3 de la nueva versión internacional. Él está diciendo, te estamos hablando que has sido impactado por el amor de Cristo, que has sido impactado por relación con la gente que está en su cuerpo. Entonces, aquí dice, cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza, Dios no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse. Aquí está el reto que dice que la naturaleza de Dios no consideraba igualdad con Dios, algo que debe ser utilizado para nuestro propio beneficio. Ok, vamos a disectar esto. Versículo 6. Quien siendo por naturaleza, Dios no consideró el ser igual a Dios como algo que a qué aferrarse. Él decidió ser como humano. Dice, por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Él se bajó, él se humilló y se hizo obediente hasta como un esclavo, hasta la muerte en una cruz, en la cruz. Entonces, la expresión que dice haciéndose semejante a nada es tan profundo que aquellos que son académicos tratan de luchar por siglos. Diciendo, él, él se deshizo de todo, de su existencia divina, de su posición, de su autoridad con el Señor, de sus derechos, de sus privilegios y todo eso para ser subsirviente al Padre. Para que entonces poder cubrirnos con sus privilegios y su posición. Entonces, él se deshizo de eso para que nosotros pudiéramos ser invertidos. Él iba a tomar una nueva forma como un hombre y él se humilló, pasó de hijo a sirviente, a esclavo. No mi voluntad, Señor, sino la tuya sea hecha. Yo escojo lo que tú escoges. Él se postró lo más bajo posible hasta la muerte. Ayer, Bob Doffin leí esta cita de él ayer que dice, nuestro problema con seguir a Jesús es que estamos tratando de ser una mejor versión de nosotros mismos que un reflejo más exacto de él. Wow, no sé, no sé si solo soy yo, pero yo creo que eso está muy bien dicho. Yo necesito ser un reflejo exacto de Jesús. De acuerdo a lo que estamos leyendo en filipenses, si hay amor, entonces que esa mente esté en mí, la mente de Jesús, que yo puedo postrarme, que puedo bajar más, que puedo servir a los demás. Incluso en sus imperfecciones, sus debilidades, yo puedo servir a los demás. Jesús es el ejemplo perfecto de un sirviente, de un servidor. En toda su vida, él fue súbdito de sus padres. Él entregó su control a otras personas, a las reglas de los gobernadores. Él pagó impuestos, su meta no era estatus, no era popularidad. Lo único suena extraño, pero él ni siquiera le gustaba la publicidad. En más de una ocasión, él le dijo a las personas, después de haber hecho milagros increíbles, maravillosos, inimaginables, no le digan a nadie. Él era la pesadilla de un publicista. Entonces, quiero tomar todo lo que hemos leído, y aquí vamos a aplicarlo esta mañana, y vamos a darnos cuatro puntos rápidos. El más grande. ¿Quién quiere ser el más grande de todos? Tú puedes decir, yo quiero ser el más grande, ¿o no? Algunos de ustedes están diciendo, oh, no, yo soy muy humilde para eso. Hey, Jesús no dijo que es malo que quieras ser grande. Solo te dio la manera de como ser grande. ¿Ok? Entonces, los más grandes reciben consejo y corrección. El primer paso es recibir la verdad que Jesús les trajo y permitirle que redefiniera la manera en cómo vivía. Él decía, los gentiles viven así, pero yo les estoy enseñando cómo hacerlo de otra forma. Ellos pudieron tomar esa verdad y entonces redireccionar sus vidas basado en ella. El más grande, los más grandes, no se ponen un manto de víctima, no, nadie me ama y no puedo seguir adelante, y no se ponen a darse auto, lástima, y estar desempoderados, y agarran responsabilidad por su propia vida. Llevan la identidad del hijo, pero entonces ceden esos privilegios para poder servir a los demás. Uf, esta mañana estoy pensando que hasta el hijo pródigo, el hermano mayor, estaba gritando como que había sido un esclavo todo el tiempo, y hay cosas que no entendemos. Él no tenía la mente de Cristo todavía. Él era un hijo en la casa, pero tenía que aprender cómo servir. Aquellos que son los más grandes, están en proceso y lo entienden, reciben corrección, reciben consejo. Creo que la próxima semana Keylor va a hablar acerca de la humildad, no voy a hablar de eso ahorita, pero reciben corrección. Veo esto en Pablo, cuando Pablo corrige al apóstol Pedro, cuando Pedro hace cosas de no comer con los gentiles, y viene gente judía, y él dice, no, yo no me quiero meter con los gentiles y comer con ellos, y no quiero estar como que todo está bien, y viene Pablo y le dice, lean Gálatas, capítulo 2, él está diciendo, los apóstoles podían hablar a la vida de los unos y de los otros y recibir corrección. Barnabás también le dijo a Pablo, hey, yo no me voy a llevar un creyente joven y miedoso en un viaje misionario, y hubo tensión entre ellos y ellos se separaron, eso me rompe el corazón, se separaron por un momento, pero después Pablo se da la vuelta y dice, ¿sabes qué? Mándame a Juan, lo necesito, él es beneficioso para el ministerio. Ellos se chequeaban los unos con los otros, Dios nos va a usar los unos con nosotros para que nos hablemos, para que nos digamos. Entonces, número dos, los más grandes entienden que la autoridad no es algo que debe ser abusada, ni algo a lo que nos debemos aferrar, ni algo que debemos que estar luchando por posición, por títulos, por tratar de tener un estatus y tratar de mantenerlos y aferrarnos a eso, y nos enfocamos en la apariencia, pero en realidad lo que tiene que suceder es que tenemos que romper esa mentalidad de superestrella y entender que los más grandes no usan esa autoridad para su propio beneficio. Nos hemos convertido como cuando Pedro saca la espada en Mateo 26 y dice, tengo poder y es físico y aquí les voy a enseñar que estamos a cargo y empieza a mover esa espada y está quitando orejas. Bueno, claro, él no iba por la oreja, iba por la cabeza, pero eso fue lo que pasó. Y Jesús, ¿qué fue lo que le dice? Le dijo en respuesta a eso. Le dice, hey, ¿no sabes que simplemente yo le puedo pedir al Padre y puedo mandar 12 legiones de ángeles a que me sirvan? ¿No sabes que yo tengo autoridad, que yo tengo poder y no la voy a utilizar para mi propio beneficio? Jesús no se aferraba a los beneficios de su estatus con Dios. Hay tanta gente en las Escrituras que vivían así que no usaban el poder para su propio beneficio. Si leemos acerca de Esther, que fue de huérfana a Arén a ser reina, esta reina de Persia, esta bella mujer, y ella tiene esta posición y ella reconoció que esa posición no era para ella, para autopromocionarse o tener una vida de lujo, sino para salvar todo un pueblo. Lo mismo con José, él tiene un sueño y no era para auto exaltarse, sino traer un tipo de salvación al mundo. Tenemos a Moisés que fue adoptado en casa de un rey, pero él sabía que no fue para vivir en una abundancia financiera y estar comiendo uvas que le daban en su boca con la mano. No, era para tener acceso al rey, para entonces hacer que la voluntad del Señor viniera a existencias. Entonces, tal vez no te puedes relacionar tú o identificar con este tipo de experiencias, pero tal vez sí, con tu relación, con tu jefe, con tu familia, la gente en tu casa. La autoridad nunca debe explotarse y en el reino, los más grandes no son los que tienen autoridad sobre los demás, sino los que sirven a los demás. Número tres, esta mañana, los más grandes abrazan una mentalidad de que los demás son primero. Pero ellos buscan servir y no ser servidos. Eres tú. Ustedes que están casados esta mañana, ¿se pueden imaginar cómo sería su matrimonio si ustedes dos abrazaran una mentalidad de que los demás son primero? Déjenme retirar mi vista de la cámara y ver a mi esposo. Ok. ¿Se pueden imaginar eso? ¿Cómo sería? Y sería en las dos direcciones. Déjenme mostrar esto de una manera práctica. Una mentalidad de que yo soy primero quiere decir yo soy más importante que tú y vivo esa realidad de que soy más importante que tú, no poniéndome mi mascarilla, mi tapabocas, compartiendo mi opinión con cólera, con amargura en mi corazón, con creer siempre en lo peor, no perdonar y rompiendo de una manera que se multiplican, rompiendo las relaciones en mi vida. Pero alguien que tiene una mentalidad de que los demás son primero, dicen, yo te valoro a través de ponerme mi mascarilla, mi tapabocas, escuchando tus pensamientos, trabajando en tener claridad contigo, procesar empatía con cómo te sientes, dándote gracia, creyendo lo mejor de ti, perdonándote pronto y creando puentes para tener más vida. Esto nos trae la pregunta, ¿qué puedo hacer para mi vecino hoy? ¿Qué puedo hacer para mi prójimo hoy? Y procede a hacerlo. Mientras viene el equipo de alabanza, quiero entrar al punto número cuatro. Esta mañana solo quedan un par de minutos. Los más grandes sirven voluntaria y sacrificialmente. Los más grandes sirven voluntariamente y sacrificialmente. El siervo y el esclavo escogen no tener sus privilegios y sus derechos para poner a los demás primero. Esto es el amor. El amor escoge lo mejor, lo más alto para otra persona. El amor que hemos aprendido a través de Jesucristo es sacrificial. Aquí también hay una cita de otro autor que no sé quién es, pero dice, cualquiera puede ser un siervo. Lo único que requiere es tener carácter. Entonces, si es la primera vez, última cosa que quiero decir hoy, es si es la primera vez que vas a recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador, hoy ha llegado el día. Entonces, quiero orar contigo en este momento para que puedas recibir a Jesucristo intercambiando tu vida por la de Él. Entonces, une tu corazón conmigo en oración y puedes repetir conmigo, querido Jesús, oro que tú entres en mi vida esta mañana y entrego todo lo que he hecho y todo lo que soy a ti. Y oro que tú me vistas con tu justicia y que tú me des tu vida en intercambio por la mía. Hoy yo escojo hacerte mi Señor, hacerte mi Salvador y hasta maestro de mi vida. Señor, lléname con tu amor y tu bondad. En el nombre tuyo oro esto, Señor. Amén. Si oraste eso con sinceridad, hoy queremos saber de ti. Déjanos saber después también para podernos conectar contigo. Y sabemos que Dios tiene tantas cosas buenas para tu vida. Y para cerrar hoy también quiero repasar estas cuatro áreas otra vez y hacernos esta pregunta y pregúntale al Espíritu Santo cuál de estas cuatro cosas, en cuál necesito más transformación, en cuál tengo que reflexionar más para hacer que eso funcione profundamente en nuestra vida. Yo sé que yo tengo áreas en las que tengo que crecer y todos estamos en ese proceso juntos, pero ¿puedes recibir consejo y corrección? ¿Entiendes que la autoridad no es algo que debe de ser explotado? ¿Abrazas una mentalidad donde los demás son primero y sirves voluntaria y sacrificialmente? Espíritu Santo, yo oro esta mañana que nos puedas revelar a nosotros en las áreas que no estamos llevando a cabo una mentalidad como Jesús la quisiera. Señor, que tú hagas que la palabra viva en nosotros, así como tú eras la palabra viviente. Y eres la palabra viviente. Ayúdanos a amar más profundamente y más completamente que jamás lo hemos hecho. Señor, trae sanidad, Señor, a áreas, Señor, donde ha habido quebrantamiento. Señor, tú sanas eso, Señor, Padre, donde hay áreas súper sensibles, donde hay morado. Señor, que esa parte tierna, Señor, se te entregue a ti, Señor, para que podamos tener.